Hola, soy María, mi nombre. Bueno, la vez pasada dije hacer una intervención y como era muy tarde me autocensuré. Así que quería hoy decir algunas cosas. Con respecto al sentimiento, a la sensibilidad, yo no soy buena citadora porque no soy muy erudita, pero creo que estudié ciencias de la educación. Y creo que fue Diego, y soy un pedagógico que me puede ayudar, que dijo que la ideología es la forma más alta de los sentimientos. Entonces me parece que está muy bien reivindicar esto de la pasión y de poner el cuerpo. Y bueno, yo celebro mucho estar acá hoy. Me da mucho orgullo. Y con el triunfo Cristina, con la construcción del kirchnerismo, tengo amigüedad, obviamente, porque tengo esperanza, por supuesto, pero oigo de toda una historia de palos. Bueno, me cabe cierto cuidado, cierta sospecha de si vamos a poder o no construir un kirchnerismo. Bueno, espero que sí, supongo que hay cosas diferentes en esta construcción o en esta propuesta que el kirchner trae con respecto a la historia. Así que bueno, en principio quería decir algunos que tienen un argumento de la sensibilidad. Hay algunos, cuando decía del documento tecnológico que me chocaba la palabra hueso o la metáfora de ir al hueso, bueno, además de porque públicamente me acuerdo de este abogado que obscenamente pide un hueso de un desaparecido, me parecía que era una metáfora necrológica o que me hacía acordar, me he dado una imagen de un lugar en un cuerpo muerto y que, bueno, si era una cosa de forma, podía señalarse sin mayor beneficio, por decirlo. En este sentido de dar significado a las palabras, a mí me pasa mucho que vivo rodeada, o sea, tengo una cotidianidad, no militante, porque no trabajo en la función pública, mi trabajo es una pyme, mis vecinos son gente común y me veo, mi militancia en este momento pasa por dar significado diferente o por mi esfuerzo de darle el sentido más estricto a cada palabra de pronuncio que me parece que es una buena lucha, es una buena forma de hacer militancia, no será gran revolución, pero bueno. En ese sentido, en este tiempo me están... hay otra palabra que me parece que tendríamos que refundar en esto de construir un discurso nuevo, que es la palabra, la expresión de un hueso desaparecido, me parece que tendríamos que refundarla, me parece que tendríamos que reemplazarla. Tenemos todas las condiciones en este momento y no sé tampoco si hay algún semiólogo o alguien que pueda ayudarme con esto, pero mira, hoy decir detenido es desorganizado, me molesta, me incomoda, porque un detenido además de estar hecho desde el lugar de la falsa autoridad, ¿no? criminal, que lo deja él como autoridad y le da legitimidad, también es poner el significado de criminal en el otro, en el que es secuestrado, perseguido, secuestrado, tratado, confunde, hace una inversión de sentido en ese sentido, cuando se dice detenido. Y el desaparecido también, porque desaparece, cuando Vigela dice los desaparecidos no son y se ríe, igual que Astiz, ¿no es cierto?, cuando escucha la sentencia se sonríe. Y esto es una burla al dolor de quienes nos duelen, ¿no?, o de que todavía tenemos dolor. Yo creo que hay que pensar esto de nuevo y ya no encontrar a nuestros muertos o a los compañeros o o a los raptados. Como desaparecido me parece que ya es, bueno, es una tarea que a mí me gustaría, no sé, hoy me incomoda ese término. Por esto de que no existen, si existen, si no existen, sí existen, claro, existen, si quieren, están los cuerpos, lo que pasa es que no los engolcamos. La lucha continúa, estamos... y es fantástico el fallo, la justicia, y es fantástico. Pero la verdad última es que, bueno, me parece que hay que nombrarlo de consecuencia. Con esta nueva oportunidad hay que aprovecharla y hacer un esfuerzo por nombrar las cosas lo más ajustadamente al sentido que uno siente, ¿no? Y, bueno, nada, después, con estas cuestiones de la injuria y eso, de la peleada o del insulto, me hacía acordar a Levy, a Primo Levy, que termina en el hombre, siento su nombre, en la poesía que hace al principio del libro, termina con una maldición. O sea, el dolor no lo puede... el dolor de la injusticia en el cuerpo, no se puede dar revanche, ¿no? No se puede, no hay justicia, digamos, en última instancia. Y después pensaba también en esto de las luchas, lo que planteaba Gandhi, ¿no? Gandhi decía, contener el impulso agresivo es la cosa más difícil del libro, porque requiere una fuerza espiritual superior a la fuerza física o... Bueno, me parece que podríamos pensar en cada uno tratar de contener, ¿no es cierto? Cuando nosotros somos víctimas de la violencia, del discurso, de las armas, de lo que sea, también podemos hacer un esfuerzo en contener y no jugar esa moneda. Este... y... y bueno, yo no sé, Gandhi ha hecho una cosa que yo no lo he... no lo he... no lo he... no lo he... Es la... es único... eso sí fue único en el mundo, será la liberación de la India, una firma de personas que... avistosamente van a que le peguen un par de la cabeza porque están convencidos, y porque... porque tiene que la ayuda y eso. Me parece una cosa extraordinaria, me parece... que podríamos... empezar por simpatizar con esa... con esa cuestión. Y bueno, y... y... y nada más, en... eh... particularmente, eh... espero que... bueno, que la construcción del kirchnerismo supere, este... a todo lo que ha habido hasta ahora. No le digo que mereciendo muy campeada, pero... quién sabe. Gracias.